La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los restos de los ocho mexicanos que murieron en Egipto llegarán la tarde de hoy a la Ciudad de México a través de un comunicado. La dependencia reiteró que el gobierno mexicano se mantendrá atento al desarrollo de la investigación que realizan las autoridades egipcias para aclarar estos lamentables hechos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.